Sexo y jóvenes, un panorama confuso. ¿Qué es el sexo para los jóvenes de hoy? ¿Cómo viven los jóvenes esa faceta de nuestras vidas llamada sexualidad? ¿Cómo se orienta en un mundo como el actual, extraordinariamente complejo, plagado de mensajes contradictorios y de combinaciones de todo tipo? ¿Cómo establecen la relación entre lo que hacen con sus cuerpos, lo que sienten y una determinada identidad? Digamos, para empezar, que la palabra jóvenes es engañosa. ¿Existe algo así como los jóvenes de México o de Morelos? La pertenencia común a algo como la juventud es algo que solo puede ser establecido a partir de la aplicación de un criterio externo, una determinada franja de edad. ¿Pero es lo mismo ser joven de clase alta o media, universitario, citadino, que serlo de clase baja, trabajador, en un ámbito rural? ¿Es lo mismo ser un joven plenamente integrado en la llamada cultura nacional que serlo en un pueblo indígena? Desde luego, la relación con el cuerpo propio y con los de los demás depende en gran medida de las circunstancias de la vida del joven. Tener acceso regular y fluido a internet, por ejemplo, o no tenerlo. Disponer de acceso a formas culturales variadas, ricas en posibilidades diversas, o verse reducido y conminado, a reproducir modelos tradicionales poco acordes con las características de la sociedad globalizada contemporánea. Todo ello pesa sobre nuestros jóvenes. Todo ello constituye en formas de subjetivación que van a orientar decisivamente lo que se hace con el cuerpo sexuado, la relación que con él se establece, así como la relación con otras personas. ¿Qué tal amigos? Yo soy Paco López y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta serie dedicada al tema de la cuestión juvenil, denominada Revelarte, Alteridades y Culturas Emergentes. El día de hoy, el día de hoy tenemos dos invitados que nos van a platicar de las experiencias y de cómo se han venido desarrollando en los últimos años estos nuevos imaginarios que tienen que ver con el tema de los jóvenes, concretamente en el tema de la sexualidad y sobre todo también de estas nuevas identidades o alteridades que se han venido presentando y que se socializan a través de las redes sociales. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fernanda Salazar Rodríguez, nuestra invitada que es tesista, estudia antropología y nos da muchísimo gusto recibirla. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y de este lado tenemos al doctor Joan Vendrell, que es un especialista en el tema de la juventud y evidentemente de los temas que tienen que ver con la sexualidad. Algo que tiene que ver con romper estos mitos, fronteras, tabúes y prejuicios. Y qué mejor que desde la academia podamos tener esta mirada crítica, certera y que quizá también nos lleve a más preguntas que respuestas. Pero yo creo que el día de hoy nos la vamos a pasar muy bien. Bienvenido, Joan. Muchas gracias, Paco. Y bueno, para iniciar precisamente esta entrega, ¿cómo nos imaginamos actualmente a los jóvenes? Jóvenes que hacen graffiti, jóvenes que hacen intervenciones artísticas, jóvenes que se apropian del espacio público, jóvenes que interactúan con sus pares a través de un ordenador de la computadora, que manejan dispositivos móviles, que juegan esta suerte de videojuegos en internet, que pueden estar reportando temas en alguna comunidad en Guerrero, en la frontera sur, llámese más allá de nuestras fronteras, pero de alguna manera están permanentemente conectados. Pero también, ¿qué pasa con algo que va intrínsecamente ligado al tiempo libre y al ocio, como es el tema de vivir su sexualidad, Joan? Bueno, yo creo que tú has definido a un grupo, un sector de la población juvenil, pero que hay otros. Deberíamos tener en cuenta que el concepto de juventud, en estos momentos aplicado en un país como México, engloba realidades muy variadas, muy complejas. Tenemos los jóvenes que están haciendo todas estas cosas que tú has dicho, jóvenes urbanos, jóvenes que trabajan desde el arte, que trabajan una serie de cosas, universitarios, que tienen acceso a internet. Luego tenemos jóvenes que están en ámbitos rurales, que a veces tienen acceso a las redes o a internet y a veces no. Tenemos jóvenes de comunidades indígenas, tenemos jóvenes en la calle, tenemos jóvenes que desde muy temprano, desde el principio prácticamente sin pasar, por eso que llamamos adolescencia, ya están trabajando. Tenemos un panorama muy variado, yo diría incluso muy confuso. Entonces tenemos, en un caso tenemos, si ya nos vamos al tema de la sexualidad, tenemos jóvenes que están experimentando, están experimentando con las fronteras identitarias y que por lo mismo a veces resultan muy invisibles para los investigadores, porque no son etiquetables. Y tenemos jóvenes que están sujetos a unas presiones de su medio para reproducir el modelo tradicional muy fuertes. Y esto también habría que ir viendo caso por caso. Es decir, no creo que haya una situación general. Hay personas que podrían estar en una situación de lo que yo hace años denominé nomadismo sexual, que van cambiando de pronto, pues ya no se quedan dentro de lo hétero, lo homo, sino que van alternando las dos cosas o las simultanean incluso. Y hay otros jóvenes que están en situaciones, yo creo, mucho más rígidas por su contexto. También otra cosa que quería mencionar en cuanto al panorama es que me ha gustado una cosa que has dicho, ¿no? Has dicho esto del tiempo libre y el ocio. ¿No? Pues sí, la sexualidad sigue estando relegada al tiempo libre y al ocio con todo lo que ello comporta y habría que analizar, ¿no? Porque consideramos que es una cosa que está para el tiempo libre y para el ocio y que no es una cosa que está, digamos, más presente en nuestras vidas. Hay todo un sistema social. Y hay una cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa en una plática de estas características y es que seguimos estando en una sociedad muy mocha, ¿no? Que me gusta mucho la palabra y que es una sociedad muy represiva, donde la educación sexual sigue brillando por su ausencia o sigue dándose solo en determinados sectores y de unas formas muy limitadas, donde el embarazo no deseado sigue dándose de forma masiva, el aborto clandestino, toda una serie de situaciones realmente terribles que no afrontamos debidamente porque muchas veces no queremos ni verlas. Vamos a pasarle el balón a Fernanda para que también nos platique su experiencia como joven investigadora y acotándolo precisamente al término que nos dice Joan, ¿no? Que dentro del contexto popular, la mochez. Seguimos siendo un país reprimido, mocho, censurador. Tendríamos que remitirnos de alguna manera también a finales de la década de los 60, como una fecha con muchos cambios significativos, con la emergencia de la sexualidad, del amor libre y muchas otras cosas. En México se ha hablado también de que se quiere ir como al día en ese mundo contemporáneo, pero nos damos cuenta que conforme pasan los tiempos persisten los problemas de los embarazos en adolescentes, la falta de información y muchas veces solamente se ve desde la perspectiva de la precaución, no embarazar o no contraer una enfermedad venérea. Entonces, ¿cómo lo vives y cómo te adentras y cómo llevar este tema a la academia? Yo creo que coincidimos todos de que tenemos que enfocarnos en el caso de los tesistas a un tema que te apasione, para que realmente le puedas dedicar todo el tiempo que gustes, ¿no? Sí, bueno, referente a lo que mencionaba el doctor Joan, de este asunto de que esta sociedad, la sociedad mexicana todavía tiene un sesgo usando el concepto mucho. Bueno, yo creo que el sector juvenil tiene distintos ámbitos, ¿no? Y dependiendo de sus ideologías y de la forma en la que se han construido, va a depender las decisiones que van a estar tomando al respecto de esto, ¿no? O sea, un sector juvenil, universitario, tal vez con ideologías más libres, no se va a reprimir, por ejemplo, en embarazos no deseados, a optar por el no aborto, ¿no? Depende mucho de la construcción del joven, de su contexto y de cuál es su ideología. Y bueno, como señalaba Joan, es bien importante y también José Antonio Pérez Islas hablaba de las tres Ds en este país y una de ellas, una de ellas importante es la estar desconectado o desenchufado, entonces hay que ubicar el contexto urbano y el contexto que tiene que ver con el fenómeno incluso de la migración, ¿no? Que lo vive de otra manera, pero que también tiene derecho a vivir su sexualidad. Y como bien tú señalabas, pues es diferente evidentemente la experiencia de un joven universitario que tiene contacto con una computadora, que tiene un intercambio diariamente con sus amigos, una interacción constante. Vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos, no se vayan. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso y es un gusto platicar con el doctor Joan Vendrell. El día de hoy estamos hablando de fronteras identitarias, sexualidad emergente en la red y nos quedamos precisamente en el término de lo que son las identidades y estas nuevas fronteras que actualmente estamos viviendo dentro del contexto de la sexualidad. Bueno, el tema de las identidades, como tú sabes, Paco, porque también has estudiado y has sido profesor con nosotros, es uno de los más complejos que puede abordar en estos momentos no solo la antropología, sino las ciencias sociales en general. Yo te diría que habría que hacer un primer corte, que antes lo quería señalar y se me fue, es el asunto de la identidad de género. No es lo mismo ser un joven que una joven y las diferencias son radicales. Ayer mismo una compañera me estaba contando por Facebook, luego hablaremos de las redes, que un caso de acoso. El día anterior la misma compañera me había contado otro caso de acoso, dos casos de acoso en dos días. Esto es una realidad con la que tenemos que contar y tenemos que pensar que nuestros jóvenes siguen viviendo en una sociedad machista, terriblemente, e incluso en muchos lugares patriarcal, y entonces esto tiene una serie de consecuencias. Entonces siempre tenemos que pensar que no va a tener las mismas posibilidades un chavo que una chava en este país. Y luego ya le podemos añadir todo lo demás que hemos dicho en cuanto a contextos. Dicho esto, hay que pensar que hay jóvenes que están experimentando con su identidad, como ya apunté antes, y están haciendo esto que podríamos llamar crear líneas de fuga, por tomar un concepto de Deleuze, crear unas líneas de fuga y dicen bueno, yo por qué tengo que ser heterosexual, o por qué tengo que estar encerrado en mi castillo, o por qué tengo que ser homosexual. E incluso los que yo estudié hace unos años, ellos rechazaban etiquetas como bisexual, decían, no, no, yo no soy ni hétero, ni homo, ni bi. Bueno, entonces ¿qué eres? No, pues, entonces inventan palabras, ¿no? Porque si soy un ente, ¿no? O no soy nada, no quiero que me etiquetes, ¿no? Yo soy una persona, por ejemplo, también muchas veces te dicen, o te dicen su nombre propio, ¿no? Yo no soy, no soy ni tal ni cual soy tal persona, soy María, soy José, ¿no? A mí esto me parece muy interesante porque esto, que algunas personas inmediatamente intentarían recapturar y decían, ah, bueno, son queer, ¿no? Son raros. Pero entonces estamos con la idea esta, siempre que aparece este tipo de fenómenos, y estos fenómenos actualmente en México se dan, probablemente no en todos los ámbitos que hemos nombrado, pero sí en los ámbitos urbanos, determinados sectores sociales, seguramente se va a dar con más facilidad, siempre que aparecen este tipo de fenómenos va a haber intento de recapturar, de volver a subjetivar, que es una forma de sujetar a los jóvenes. Y esto se sigue dando. Y esto se sigue dando porque, por una parte, está la cuestión esta de los movimientos activistas, que tienen que etiquetar a su gente, tienen que circunscribir, ¿no? Es decir, si yo soy hétero, homo, trans, bi, lo que sea, yo construyo mi murallita, porque yo tengo que estar seguro de mi identidad, ¿no? Entonces tengo que crear una diferencia. Por otra parte, están las condiciones de la sociedad que hemos mencionado antes, de la sociedad mexicana actual, donde hay todas unas estructuras profundas en cuanto a género, que ya lo hemos mencionado, en cuanto a gestión del cuerpo, en cuanto a toda esta cuestión de los embarazos, el aborto, toda esta polémica, que están, obviamente, lastrando este tipo también de experiencias, ¿no? Las están delimitando. Y lo que hace que estos jóvenes busquen el anonimato por varios motivos, ¿no? Por una parte, para no querer ser encuadrados. O sea, yo no quiero que me encuadres, yo quiero, ¿no? No quiero estar dentro de tus etiquetas, no quiero estar... Incluso muchas veces rechazan al movimiento LGBTI por eso, ¿no? Es decir... ¿Sería el equivalente del outsider que decía Becker en algún momento? No sé si sería el equivalente porque, al menos con los que yo he trabajado, ellos no son necesariamente chavos marginales. Incluso a veces... Marginales desde los aspectos estos que se suele considerar la marginalidad. Sino que a veces incluso son chavos que, no sé, integrados, universitarios, estudian, tienen buenas chambas, etc. Sería otro tipo de outsider, quizá, ¿no? Un outsider sexual o un outsider identitario. Habría que estudiarlo mejor. Me parece un concepto interesante. Pero ellos quieren, no quieren estar dentro de esos encuadramientos, pero obviamente todo se confabula para recapturar, para reterritorializarlos, ¿no? Como diría la ley, ¿no? Entonces, tú quieres irte por aquí y por allá, pero espérate, ven para acá, ¿no? Entonces, bueno, creo que es... Pues es interesante cómo se van construyendo estas nuevas identidades emergentes. Fernanda, en el caso de tu experiencia de investigación, ¿cuál ha sido el contacto con estos jóvenes? ¿Has tenido la oportunidad de tener una interacción, de convivir con ellos o de ver cómo también quieren desmarcarse de esta adultocracia o de la estructura formal para vivir su propia identidad, su propia sexualidad? Bueno, en el tema de las redes sociales, el Facebook, por ejemplo, se le podría decir que es un espejo de subjetividades, ¿no? O sea, ahí podemos ver reflejados y transformados a través de la identidad que nosotros buscamos y queremos mostrar. Entonces, por medio de redes sociales, hay jóvenes que pueden, digamos, dar por hecho o demostrar y reafirmar cualquiera de estas identidades o incluso renegar de ellas, ¿no? O sea, hay un sinfín de imágenes, de artículos que se publican, todo esto con el fin de reafirmarse quiénes son, ¿no? Esto es... Y tú consideras, porque ha pasado, compañeros en el trabajo o en el salón de clases, ¿no? Que se asumen de una manera, tienen un rol dentro de la sociedad, pero que ahora a través de esta suerte de posibilidades del anonimato a través de internet o de adoptar un avatar que no necesariamente sea tu rostro, ¿no? Para asumir tu identidad y que socialice mucho más que lo que habitualmente realiza en su vida cotidiana, en su casa, en la escuela, en la calle. Sí, claro. O sea, el tema del internet, el internet y las redes sociales son como una máscara, una máscara que permite al individuo y le da la libertad de mostrar su yo social tal como lo quiere mostrar, ¿no? Y digamos, sí, sí he conocido casos en los que algunos jóvenes, digamos, utilizan otra identidad dentro de las redes porque precisamente tiene un anonimato, ¿no? Y a través de esta expresan cosas que en un, digamos, en el territorio de la realidad no pueden, ¿no? O sea, apenas estaba conversando con un chico y me contó que un joven de su salón, pues siempre le dicen que es, bueno, le hacen un poco de tipo bullying de que es homosexual, ¿no? Y entonces se ha hecho el rumor de que tiene un perfil falso de una chica, ¿no? Entonces son todas estas libertades que te da el mismo internet de querer demostrar lo que tú quieres. Bueno, van a surgir muchas más interrogantes en el siguiente bloque y quiero aprovechar para hacer una pausa para que nos sigan a través de las redes sociales en el hashtag revelarte, con B alta, revelarte, alteridades y culturas emergentes, este espacio que evidentemente trata el tema de la condición juvenil desde todas sus perspectivas con la participación de especialistas, estudiantes, estudiantes también tesistas, como es el caso el día de hoy, promotores culturales, gente que se desarrolla también en el ámbito deportivo y que vive también de sus cuestiones de juventud y es bien importante poder tener esta interacción y quiero recordarles que también esta coproducción es un esfuerzo que hace el ILSE, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, se conjugan los medios públicos de México y por supuesto también las instituciones educativas de nivel superior y de posgrado que juegan un papel importantísimo el día de hoy con respecto a estos temas. Vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos, no se vayan. Gracias. 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 Sexting, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, evidentemente el tema de las redes sociales e internet está cambiando. no sabemos todavía en qué medida y a dónde hacia dónde va a ir esto, las relaciones sociales, las relaciones humanas y eso incluía las relaciones sexuales. Aquí los fenómenos que aparecen son variadísimos, desde el cibersexo hasta el sexting, que ahora espero que la compañera nos pueda precisar más a partir de su investigación sobre esto. Y tenemos cosas muy curiosas, ¿no? Tenemos cosas muy interesantes porque, por una parte, pues, desaparece, habría que ver hasta qué punto y en qué medida también, esta interacción cara a cara. Y por otra parte, yo diría que se facilita. Es decir, hay, aparecen posibilidades inéditas. Aparece, yo siempre he dicho, y hace un tiempo lo decía más, pero uno se cansa de decir siempre lo mismo, que el Facebook ha sido un gran facilitador a la hora de establecer relaciones y creo que todo el mundo lo sabe esto, ¿no? Bueno, el hecho de meterse al muro y estolquear y esto, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? El WhatsApp, todo este tipo de cosas. Es una cosa muy interesante, por ejemplo, ver ahora los niños, que se puede hablar todavía de niños, quizá dentro del tiempo tendríamos que correr lo de la adolescencia para abajo, ¿no? Ya la juventud ya se corrió para arriba hace mucho tiempo. Ahora somos jóvenes hasta quién sabe cuándo. Pero los niños de 10, 11 años que están con sus grupos de WhatsApp y están teniendo, pues, mientras están, ahora tuve la experiencia con mi familia en España, están con su familia, cena de Navidad y tal, los niños están en su onda, ¿no? O tú te los llevas a ver un museo y tal, y mientras vas en el autobús o vas en el carro, el niño está realmente en su mundo, ¿no? Niños muy pequeños que, pues, para los que ya tenemos una cierta edad, pues, estas experiencias son inéditas y son un poco sorprendentes, ¿no? Estamos hablando de la configuración de nuevas comunidades virtuales, como podrían ser estos niños que pueden reunirse a una hora del día para un videojuego, comunidades de jóvenes que puedan tener chat, o lo que antes era el cybersexo ahora puede hacer un chat en directo. Estos niños, cuando tengan 20 años, cuando tengan 20, 20 y pico años, ¿qué estarán haciendo? Yo creo que es imprevisible en estos momentos, es algo que tenemos que ver, ¿no? Porque, además, la tecnología va a seguir avanzando y está cambiando cada vez más rápido. Entonces, lo que pueda pasar dentro de 10, 15 años con estos niños o estos adolescentes, yo creo que en estos momentos es una gran incógnita. Una gran incógnita. Joan Vendrell es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y nuestra compañera Fernanda Salazar Rodríguez es ya tesista, ya egresada de la Facultad de Humanidades. Ahora también hemos visto que estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, o esta información que se puede ya incluso citar en tesis, las búsquedas en internet, también de alguna manera han facilitado el trabajo de investigación, pero también hay que saber indagar y hay que saber confirmar estas fuentes virtuales, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido en tu trabajo de investigación? Sí, claro. Bueno, en el tema de la búsqueda virtual de artículos, de libros y todo eso, pues sí, claramente el internet ha sido un gran facilitador de todo esto, pero pues corre el peligro, ¿no? Con algunos maestros he comentado, maestros de preparatorias a las que he asistido, que piensan que el internet es, digamos, un elemento que está pagando las mentes de los jóvenes, ¿no? Porque ya no piensan por sí mismos, digamos, buscan por medio de internet y ya no hay, digamos, una reflexión propia. Sí, el capital cultural acá ha cambiado, ¿no? Ahora, de hecho, dice que si no estás en Google no existes, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Entonces, de esta referencia es de que todo está en la red, ¿no? Claro. Y, bueno, ¿no? O sea, siempre hay que verlo como una muy buena herramienta, pero también no abusar en este sentido, caer en plagios, etcétera. Y, bueno, referente a lo que estaba mencionando el doctor Vendrell, en mi perspectiva pienso que los jóvenes y las nuevas generaciones nos están mostrando este cambio vertiginoso y este, digamos, rompimiento de los guiones ya establecidos que hasta hace algunas generaciones se estaban reproduciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema del sexting es una nueva manera en el que, bueno, básicamente consiste en intercambiar mensajes eróticos, fotografías, por medio de inbox o por medio de WhatsApp, ¿no? O sea, son estos espacios privados dentro del ciberespacio que permiten este tipo de interacción sexual. Y si después tienen conflicto estas parejas y se manifiesta también la reproducción de estos materiales, ¿está ese entonces inéditos que entraríamos en terrenos de la pornovenganza? Claro. Yo quisiera aquí decir una cosa en relación con lo que comentábamos antes de esto del tiempo del ocio y del sexo y el tiempo de lo serio. Y me parece muy chocante, por ejemplo, la situación en Facebook. Es una cosa muy interesante. Facebook, como todos sabemos, es una red social que tiene unas normas de uso, unas reglas, y que censura, pues te puedes censurar una fotografía de un pezón. Pero en el inbox de Facebook tú puedes estar publicando fotografías de desnudos, puedes estar enviándole a tu novio, a tu novia, a tu pareja, o simplemente a la persona con la que en estos momentos estás interactuándole, puedes enviar una foto de una parte de tu cuerpo totalmente desnuda, sin ningún problema, ¿no? Ya no el mensaje, ¿no? El mensaje, la imagen. Entonces estamos siempre con esta doble moral y es muy interesante cómo estas nuevas tecnologías o estos nuevos instrumentos reproducen esto. Es muy, es fascinante. Yo no, no, bueno, voy a hablar de mi propia experiencia, los antropólogos nos gusta mucho hablar de él. Yo no he tenido nunca la experiencia de que Facebook me haya censurado jamás nada en inbox. Si yo publicara algo ni remotamente parecido a lo que interactúo a veces, a lo que intercambio a veces por inbox en lo que es el, digamos, el muro público, inmediatamente me cerraría en Facebook. Ya me lo cerraron una vez, ya me lo cerraron una vez, por cierto. Joan, para concluir, ahorita que me cuentas estas experiencias, porque esto sería el principio de una serie también de programas especiales, porque salen mil cosas, ¿no?, que evidentemente queremos conocer. ¿Se ha revitalizado, tiene una bocanada de aire fresco de la antropología social a partir de estas nuevas temáticas? Sería deseable. Sería deseable y por eso estamos trabajando con compañeras como Fernanda, abriendo estos nuevos campos temáticos, pero todavía cuesta. O sea, todavía, todavía, yo creo que vamos un poco desfasados, ¿no? Los científicos sociales, la antropología también, vamos un poco desfasados, todavía hay mucha, un sector muy importante que sigue muy aferrado a los viejos temas y que esto lo consiguiera como, no haya las redes, temas como los temas sexuales, los propios temas de género siguen estando infrarrepresentados en la disciplina. Pues agradecemos muchísimo tu punto de vista, la mirada desde la antropología social y sobre todo esta dinámica de trabajo participante también con estos grupos, ¿no?, de jóvenes o de, no tan jóvenes, como ya lo comentábamos al inicio también de este programa, con estos temas que tienen que ver con las fronteras identitarias de estos nuevos fenómenos sociales, de la sexualidad emergente y cómo se vive actualmente en Internet. Gracias a Fernanda Salazar Rodríguez, éxito con esa tesis. Sí, gracias. Y que siga el posgrado, ¿no? Sí, sí, claro. Y al doctor Joan Vendrell Farré, profesor, investigador, tiempo completo de la Facultad de Humanidades. Además, prácticamente podemos ser miembro fundador de la Facultad de Humanidades. Así es. Muchas gracias, Paco. Un gusto. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta entrega. Nos vemos en la próxima emisión. Esta es una coproducción donde participa el Instituto Morelense de Radio y Televisión. ¡Suscríbete al canal!